Hola, hola gente hermosa, muchísimas gracias por darle click una vez más a uno de mis videos y bueno, como ya vieron ahí en el título, no hombre, el video de esta semana va a estar multicolor pues nos venimos a la marcha LGBT 2024 aquí en la Ciudad de México así que quédate porque aquí inicia Jaury Vlogs Bueno pues ahora nos encontramos aquí con un papá súper súper genial Hola, ¿cómo se llama? Miguel Hola Miguel, oye, ¿qué le dices a los papás que no aceptan o no pueden o no quieren más bien aceptar a su hijo gay? Pues es que están haciendo mal, yo siento que deberían de aceptar a los hijos como son o sea, finalmente hay que apoyarlos, sobre todo hay que amarlos y aceptarlos, ¿no? Somos humanos y hay que respetar también lo que ellos decidan, ¿no? nosotros hay que quitarnos el estereotipo de macho, ¿no? de ser machista y de que no, de que mi hijo y mi hija sea no, yo creo que hay que hacer, primero hay que hacer eso a un lado y que seamos maduros como padres, sobre todo ser maduros en amar, en aceptar sobre todo a nuestros hijos Exactamente, bueno pues muchísimas gracias, bueno y felicidades que anda repartiendo aquí abrazos, muchas felicidades y gracias, gracias Bueno pues ahora nos encontramos con... Juan Pablo Hola y con... Karina Hola, oye, ¿es tu primera vez en la marcha? Sí ¿Qué sientes al ver tanta gente? Pues orgullo al saber que no tienen miedo de ser quienes son ¿Tú tienes miedo? No ¿En algún momento tuviste miedo? A veces ¿Tú te identificas con alguna de las siglas de la comunidad LGBT? Sí ¿Con cuál? Bisexual ¿Bisexual? Ah, ok ¿Y usted es su mamá? Su tía Su tía Bueno, también es importante que la familia, bueno pues acepte este tipo de orientación ¿Qué le dice a las demás familias que todavía no aceptan a sus familiares? Que los apoyen, los quieran, les den mucho amor y los acompañen en todos los puntos y reuniones que haya para expresar los sentimientos Bueno pues ya saben, de verdad muchas gracias por aceptarnos, gracias por, bueno pues dar visibilidad para las familias y muchísimas gracias y felicidades Gracias Y bueno pues ahora nos encontramos aquí con... Antoniela Hola Antoniela, ¿cómo estás? Muy bien, acalorada Oye, tu super outfit, felicidades, está espectacular Oye pues estamos preguntando aquí, ¿qué son las siglas LGBT? A ver Lesbiana Exacto Gay, claro Exacto Bisexual Ajá LGBT Ah, transexual, transgénero, transvesti Exactamente Yo Hola Hola Este, bueno pues Antoniela, muchas felicidades, te supiste las preguntas, muchas, muchas felicidades Y bueno pues ya ven, vean nada más, este es Cultural Belleza Exacto, muchas gracias Antoniela, que estés muy bien y felicidades por el Día del Orgullo Gracias a ti, gracias a todos Exactamente Y bueno pues ahora nos encontramos con... Eh, Pipe Hola Pipe, oye, sabemos que dentro de la comunidad existe también otra comunidad que se llama Los Osos, ¿qué quiere decir la comunidad oso? Bueno pues, al menos para mí, yo siento que es más como la diversidad, en cuanto al físico, los cuerpos diversos Pues aceptarnos todos como somos, hay mucha discriminación entre nosotros mismos en la comunidad Entonces, pues siento que pertenecer a este grupo es como abrir ese, pues ese asunto, ¿no? De que, pues aceptarnos a todos como somos, sin importar si somos gorditos, flacos, con barba, peludos, blancos, como sea Pues la belleza es universal Exactamente Oye, una pregunta, ¿a mí en dónde me catalogarías? Porque creo que también dentro de la comunidad oso existen que las nutrias, que no sé qué Entonces, a ver, dime, ¿a mí en dónde podría estar? Ah, pues como... Chubi, tal vez, tal vez, puede ser Así como bienito, gordito, guapillo, pero pues no, no hay No, no, no hay de yo Ajá, pero sí sigue siendo parte de la comunidad de osos Ahí está, Chubis, si me están viendo, aquí estoy Muchísimas gracias, 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 seguimos Y bueno, pues ahora nos encontramos con... Paulina Monroy Hola Paulina, oye, dentro de las siglas LGBT, ¿en dónde te encuentras tú? Lesbiana Lesbiana Oye, ¿qué quiere decir ser lesbiana? Ser libre y expresar lo que sientes, lo que quieres, de la persona que eres Exactamente Oye, ¿qué le dices a esas personas que todavía están en el clóset y todavía no se atreven a salir al mundo? Que no tengan miedo, que sean libres, que el mundo ya está abierto, que somos liberales Exactamente, bueno, pues ya saben, todos aquí dentro de la comunidad, pues los recibimos con los brazos abiertos, no tengan miedo y bueno, pues muchísimas gracias y que te la sigas pasando bomba Muchas gracias a ustedes Bueno, pues ahora nos encontramos con... Bueno, pues ahora nos encontramos con... Juan Carlos Silva Hola Juan Carlos, oye, ¿de qué se trata la iglesia? Ok, venimos aquí a la marcha a decirle a la comunidad que Cristo los ama, que para él no hay excepción de personas, que somos su creación y nos ama tal como somos ¿Qué le podemos decir a las personas que tienen un conflicto entre la iglesia, que no nos... que Dios dice que nos vamos a ir al infierno? Eh, no, eh, si escudriñamos la palabra en la... en la Biblia original, no vamos a encontrar nunca la palabra homosexual Eh, Dios está en contra del pecado, sí, está en contra de la prostitución, de la promiscuidad Pero nunca del amor Exactamente, y bueno, unas palabras para los padres de familia que, bueno, pues no aceptan a sus hijos Eh, nada más decirles que somos seres humanos, que sentimos, que amamos, al igual que ellos Y que para Dios no hay excepción de personas, somos su creación y él nos ama tal como somos Bueno, pues invítanos a la iglesia, a ver en dónde están ubicados Ah, claro, sí, estamos en la Colonia San Rafael, en la calle de Sadi Carlos, en número 73 Y en nuestras redes sociales es Iglesia, ¿verdad? Refugio, Inclusivo Y bueno, pues ya saben chicos, ahí hay una iglesia que, bueno, pues es inclusiva, así que pues ya vamos, acompañamos Y muchísimas gracias Te dejo, ¿verdad? Gracias, gracias Y bueno gente hermosa, pues ahora nos encontramos con Rafaela Figueroa Castillo Hola Rafaela, oye, ¿qué cambios has visto en lo largo de estos años dentro de la comunidad? Eh, se logran muchos beneficios con las marchas Este, siempre hay que motivar a crecer Y el apoyo que se tiene de la gente es muy increíble Eh, ¿sabes cuál es como la diferencia de una persona transexual a un transgénero? Eh, transsexual ya se hizo todo el cambio quirúrgico Y transgénero es este, estás en ese trans, en la lucha, en el cambio En la transición En la metamorfosis Exactamente Bueno, pues muchísimas gracias, te ves espectacular Y bueno, pues felicidades en este mes del orgullo Eres muy chiquita Muchas gracias Hola, nos encontramos con Arturo Hola Arturo, oye, ¿en algún momento de tu vida te has sentido discriminado? Sí, algunas veces ¿Nos podrías platicar algo? En la preparatoria Cuando estudiaba, algunos de mis maestros me decían cosas ¿Tus maestros? Maestros Qué barbaridad Sí ¿Cómo le hiciste para superar eso? Pues simplemente ignoraba sus comentarios Y ya, pues, no tomarles importancia más que nada ¿Qué le podrías decir aquí a los chiquitos que nos están viendo? Si se sienten en algún momento discriminados Que no tengan miedo y que hablen con una persona para que se pueda hacer algo al respecto Porque no está bien que te puedan, que te estén discriminando por como eres Exactamente, bueno, pues muchísimas gracias y feliz mes del orgullo Igual Hola, pues ahora nos encontramos con Yul Arroyo Hola Yul Oye, ¿qué significa ser drag queen? Para mí, porque creo que las cabezas de todos son diferentes Para mí ser drag es el hecho de poder expresarme y ser feliz como nunca O sea, para mí esto es una libertad de expresión, un arte en algo en el que yo me puedo O sea, el mundo se queda muy corto cuando eres drag De verdad, y lo hace perfecto Miren nada más su look, está increíble De verdad, miren nada más Eso, eso, eso De verdad que muchas felicidades Y bueno, por dar visibilidad también para la comunidad Y te felicito demasiado, estás increíble Muchas gracias Seguimos Bye Y bueno, qué hermosa, pues ahora nos encontramos con Alia Bosch Hola Alia Oye, ¿qué quiere decir la palabra transgénero? Transgénero es una persona que transiciona su género O sea que, no quise decir cambia de género Pero se acondiciona al género con el que se siente identificado Y cuando ya se la transiciona, o sea, ya cuando hay cosas quirúrgicas, ¿cómo se llama? Transexual Transexual, exactamente Bueno, oye, también te quería preguntar Si en algún momento de tu vida te has sentido discriminada Sí, muchas veces ¿Nos podrías explicar más o menos una anécdota? Sobre todo en el área laboral La verdad es que no debería decirlo Pero, sí, o sea, una marca que se la daba de Somos súper LGBT, te apoyamos Nos invitaron a la marcha y todo Pero en realidad, la persona que era mi jefa Sí me ofendía con palabras, con acciones Inclusive a los demás clientes Qué barbaridad A esas empresas, Tache, que nada más son pro LGBT en el mes de junio Y sabes qué es lo peor, o sea, nos invitaron a la marcha y a mí me dejaron venir con su contingente Pero las demás personas eran contratadas, eran modelos ¿Cómo crees? Los demás miembros LGBT de la empresa trabajando Se pasan, Tache, Tache para esas empresas Bueno, pues muchísimas gracias y feliz mes del orgullo que te la sigas pasando increíble Muchas gracias Y bueno, gente hermosa, pues ahora nos encontramos con Valeria Hola Valeria Oye, este, ¿qué le podrías decir a las personas? O más bien a las familias que no aceptan a personas LGBT Bueno, pues mira, en este tiempo de ya no tener tolerancia a diferentes tipos de creencias O sea, también posturas, mira, es anticuado, pero sin embargo existen Pero en realidad es que es darse la oportunidad de conocer O sea, es que probablemente interactuas con mucha gente en el trabajo, en la escuela, en donde sea Y pues tampoco vas a emitir un juicio, ¿no? O sea, eso ya es old fashion, o sea, eso es de los noventas La verdad, eso ya envejece Y a las personas que aún no salen del closet ¿Qué les podrías decir? ¿Ya ves el ambiente un poco más moderno o qué onda? Fíjate que, así que tú me digas Alguien que esté ya oculto en el closet, lo dudo mucho, ¿eh? La verdad creo que también en el 2024 ya es una apertura O sea, incluso las redes sociales, en las generaciones Alguien que se limite a esconderse qué es Creo que ya no existe O sea, ya no me ha tocado, ¿eh? La verdad Sin embargo, si hay alguien que todavía está oculto de su sexualidad O de su preferencia O sea, creo que primero esté de una buena comunidad Y de un buen círculo de amigos O sea, creo que eso es lo importante O sea, juntarte con personas que realmente, literal, así Te quieran y te aceptan como eres Creo que esa es la ventana y la puerta Que abre cualquier posibilidad Para que puedas salir de tú quién eres Exactamente, bueno, pues ya saben No se oculten, ya sean libres Sean bienvenidos aquí a la comunidad Muchísimas gracias No, igualmente, gracias a ti Y bueno, gente hermosa Lamentablemente el video ha llegado a su fin Espero que les haya gustado todo Todas estas personas tan maravillosas Que nos encontramos aquí en la marcha LGBT 2024 Yo me despido Yo soy Auri Morales Si no me queda más, más que decirles Suscríbete, comparte y darle like A todos, a todos mis videos Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!